Mito número 1, puedes hacer volar una casa en GTA V como en la película de Apple Pues bueno, Franklin, estamos aquí y literalmente tengo un globo pegado a una casa Vamos a ver, vamos a comprobar mitos de películas hoy, y de series, y de todo tipo, así que vamos a ver Creo que estoy dentro de la casa, ¿vale? Así que vamos a ver si el globo funció... ¡Increíble! Vale, chavales, literalmente funciona el globo de Apple, no me lo creo Bueno, pues tenemos una casa flotante en GTA V Ahora tendríamos que llegar a una montaña muy, 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 muy lejos y aparcar allí, como en la película Vale, aquí aparcamos ¡Hostia, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué imagen, eh, chavales! ¡Qué imagen! Bueno, la verdad es que no sé por qué se me ocurren este tipo de cosas, chavales, pero están guays Hemos recreado la película de Apple en GTA V Pues bueno, hoy os traigo 15 mitos de películas demostrados en GTA V Espero que te guste, deja tu pedazo de like, pero ya, de ya Suscríbete si no lo estás para formar parte de esta comunidad increíble en el canal Cito Church Spider-Man corre por las paredes de los edificios Pues bueno, es algo que creo recordar de que sí tiene Spider-Man, ¿vale? Pero antes tengo que comprobarlo, ¿vale? Estamos... Somos Spider-Man Eso me... me... bueno, es evidente Eh... concretamente el Iron Spider Así que vamos a ponernos en un... en una pared de un edificio A ver si Spider-Man... a ver... Vale, a ver, nos hemos enganchado Vale, literalmente funciona Podemos andar así como en la película De hecho, creo que podemos ir hasta hacia abajo, ¿no? O solo es para arriba Hostia, ¿solo puedo para arriba? ¡Ay, no! ¡Mierda! Voy a comprobar si en este edificio también me deja, por ejemplo Vale, en este edificio también Mirad cómo corremos Literalmente sí Podemos demostrar mitos de películas en GTA Como si nada, ¿eh? ¡Ojo! ¡Hay enemigos aquí! ¡Tú! ¡Pringos! ¡Qué pasa aquí! Puedes saltar entre edificios Pues bueno, algo muy típico de las películas es Bueno, en una persecución Correr, correr, correr Y pasar de un edificio ¡No! Pasar de un edificio a otro Pero vamos a calcular bien el salto ¡No! Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Saltamos! ¡Oh! Hemos saltado Ok, ok Hemos saltado de ese edificio aquí Y podríamos seguir corriendo, ¿no? Ahora de este... a este edificio Bueno, a este edificio ya... No, 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 no Uff Bueno, a ver Lo suyo creo que sería ir saltando Ahí está De este a este Y vamos a ver el siguiente, el siguiente, el siguiente Lo saltamos también De este a este Vale, perfecto O sea, bueno Mito confirmado Se puede saltar de techo en techo En una persecución En GTA V Si saltas a una basura No te harás daño Pues bueno Vamos a ver si esto es verdad Este mito Literalmente en todas las películas Si saltamos a una basura Que es de este rollo ¿Vale? A un bidón o a una basura Literalmente no mueres Así que bueno Vamos a ver Saltamos Mierda A ver, voy a calcular esta basura ¿Vale? Aunque esté cerrada Es lo que hay en GTA V Así que bueno Vamos a ver si no nos hacemos daño A ver A una basura Ojo Bueno Mira No nos hemos hecho daño, ¿eh? Aunque tengo que decir que sí Que la distancia ha sido un poco menor Claro, de aquí a aquí Tendremos que hacer así Y... Ahora Vale ¡Hostia! Pues no me he hecho daño, ¿eh? No me he hecho daño Y no tengo el modo Dios, ¿eh? Vale, bueno Desde esta distancia Yo creo que ya Creo que sí, ¿vale? Aquí hay unos bidones de basura ¿Te caes? Bueno, no hemos caído en el bidón de basura Pero evidentemente Desde ese... Sí, morimos Mito cazado, amigos Spider-Man puede parar el tren Como hizo en la película de Spider-Man Vamos a ver si Spider-Man Es verdad que puede parar el tren ¿Vale? Vale, estamos aquí de nuevo otra vez Spider-Man Lo único que tienes que hacer es parar el tren A ver Vamos a ver los poderes que tenemos A ver Tenemos... Vale, una mina Vamos a poner minas también por aquí A ver No puedo poner minas, tío Vale, necesito... Creo que un objetivo para ello, ¿vale? Vale, pero puedo ponerme drones Spider-Drones Para cuando venga el tren Intentar dispararle Vale, creo que voy a poner El disparador de telarañas Para ver qué tal, ¿vale? Viene, 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 viene Vale, me pongo todo esto Vale, vale ¡Páralo, páralo, Spider-Man! ¡Páralo! ¡Páralo! Me pongo aquí en la máquina ¡Buah, tío! ¡Dios! ¿De verdad, Spider-Man? ¿Para esto has quedado? ¡Para esto! ¡Páralo! ¡No puedo! ¡No puedo, tío! Creo que puede ser de los pocos superhéroes Que no puede parar el tren en GTA V, tío Flash puede recorrer el mapa Por encima del agua Bueno, pues vamos a ver Tenemos aquí a Flash De la Liga de la Justicia Vamos a correr con él Y obviamente, a ver Tenemos una velocidad infrahumana ¿Ok? ¡Hostia, qué guapo, tío! Vamos a ir al mar A ver si... Bueno, creo que sí podemos recorrernos El mapa básicamente Por encima del agua ¿Vale? O sea, con esta velocidad Yo creo que es posible Físicamente posible Así que bueno Vamos a ver Andando Vale Pero me caigo Vale, entonces tenemos que ir constantemente Corriendo por ahí 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Dios! ¡Funciona! 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 Flash puede recorrerse Literalmente El mapa A ver, a ver, el barco ¡Oh, Dios! Bueno, bueno, bueno A ver, ¿podemos saltar? ¿Podemos saltar y seguirá corriendo? ¡Sigue corriendo! Vale Literalmente Mito Confirmado Flash puede recorrerse El mapa Completamente Bueno, completamente no sé Pero bastante bien, sí Podemos lanzar hechizos Con una varita Como en Harry Potter Pues bueno Literalmente Tengo aquí una varita Así que vamos a hacerle Un truquito a estos Vale, a ver A este tío, ¿vale? ¡Wingardium labiosa! ¡Hostias! ¡Sí que puedo! ¡Tú, pringao! Vale Puedo lanzar hechizos, ¿eh? Pero literalmente Creo que no afecta a la gente Chicos Nunca me imaginé tener Una varita De Harry Potter En GTA V Pero sí Sí que podemos Lanzar hechizos, ¿eh? A ver ¡Espectro Patronus! A ver Ahora mismo No me sé ningún hechizo De Harry Potter Si sabéis uno Póndmelo por los comentarios Pero le voy a hacer ¡Hechizo Patronus! Ahí está, chavales Este sí que funciona El hechizo Patronus Funciona ¡Tú, Patronus! ¡Patronus falla! Puedo hacer un hechizo Para que dejéis like En el vídeo Vamos a ver ¡Like Patronus! Y ahora es cuando Vosotros Le tenéis que dar like, ¿vale? Y suscribíos O sea, vale Este hechizo Se supone que ahora Tenéis que suscribir Y dar like Si no lo habéis dado todavía ¿Vale? Puedes sobrevivir en el agua Con una tabla de madera Bueno, bueno Conversación Que hemos tenido Seguramente alguna vez Película de Titanic Una tabla de madera Literalmente Pueden sobrevivir Bueno, voy a ver yo Si por ejemplo En esta tabla de madera Me puedo subir ¿Vale? Quepo perfectamente Pero ¿Cabría otra persona O se hundiría? Esa es La gran pregunta ¿Vale? O sea, vale Estoy allá aquí He venido con Trevor Y vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver Franklin Si no nos caemos ¿Vale? O sobrevivimos los dos Literalmente esta tabla Vale Podemos sobrevivir Los dos No como en Titanic Que el hombre Se sacrificó Por la mujer Porque no quería Dejarle su sitio Así que bueno Podríamos haber sobrevivido Los dos Mito Confirmado Ghostface Es inmortal Literalmente Me he visto Muchas películas De este tío Y nunca pueden Con él Parece inmortal Y simplemente Lleva un cuchillo En la mano O sea No sé Qué pasa Con este tío Que parece inmortal Pues vamos a ver Si puedo Contra él Voy a ir Con lo mismo Voy a ir Con una navaja Ahí está Venga Ven para acá Ven para acá Ven para acá ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ay mierda No Vale Bueno Parece ser Que Ghostface Sí que es inmortal Me cago en mí Si te muerde Un zombie Tú también Te conviertes en zombie Pues bueno Vamos a ver Hay un apocalipsis zombie En GTA V Ahora mismo Así que lo que tengo Que hacer Es dejarme Ay, ay, ay Morder por uno Es que tengo miedo En verdad Es hora De que me comáis ¿Vale? Venga Mordedme perros ¡Ah! Perros ¡Ah! ¡Ah! Perros ¡Hostias! ¡Hostia! Pues sí Soy un zombie ¿No? Literalmente soy un zombie A ver A ver A ver Mira cómo ando Mira cómo ando ¡Hostia! Puede infectar a otra gente También tío No jodas ¡Wow! Vaya horda de zombie Seguidme Que soy el zombie líder 100% real Mito confirmado No te cansas de correr Todo el rato Como en las películas A ver Me está persiguiendo una persona Que me quiere matar ¿Vale? Así que Bueno En las películas Se supone que las persecuciones Alguien que está corriendo Literalmente nunca se cansa Siempre está saltando Se cae Se levanta Pero sigue corriendo Y nunca se cansa Pues bueno Vamos a ver Franklin Si le pasa esto Literalmente No creo que se canse Porque los personajes del GTA No se cansan Podrían estar todo el rato Corriendo Al menos Franklin Así que bueno Vamos a ver ¿Me sigue? ¿Me sigue la persona Que me persigue? Bueno La persona que me persigue Creo que tampoco se cansa De perseguirme Así que bueno Yo creo que este mito Podría estar Creo que confirmado No sé Ah mira ahí viene Ahí viene ¿Pero qué es este? Lo que pasa es que corre Corre menos ¿Vale? Corre menos La cosa es que creo Que no se va a cansar De perseguirme Nunca Literalmente creo Que me puedo ir En media hora Sigue ahí Bueno chavales Llevo media hora aquí Con el tío persiguiéndome Franklin no se cansa El tío tampoco Podría decirse Que GTA V Es como una película Nadie se cansa De correr Mira 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 mi asesino Está ahí Lo va a atropellar Lo atropellan Uy Uy atropellan a mi asesino Eso hubiera sido Una película inédita La verdad Si disparas A la cabeza De un zombie Lo matas Instantáneo Pues bueno Vamos a ver Si es verdad Que los disparos En el cerebro Son mortales Para los zombies Vamos a ver Un tiro Ahí está El zombie El zombie Muere instantáneo Los muertos Los muertos vivientes Pues con un disparo En la cabeza Acabas con el muerto viviente Fijaos aquí Pan 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 Puedes subirte Al edificio más alto Con King Kong Bueno Somos King Kong Y la verdad Me apetece ver Que pasa Si podemos escalar Algún edificio A ver Podemos escalar Literalmente Ay dios Ay dios Acabamos de escalar Este edificio Pero claro El edificio más alto De GTA V Ya sabemos que es el Maze Bank Así que vamos a ver Si podemos escalar El Maze Bank Con King Kong A ver Corremos con él Ahí está Te puedes quedar enganchado A ver Hostia A ver Hostia Si King Kong Escala Literal Como en la película Así que bueno Solo faltan los helicópteros Siguiéndome Bueno hay un avión por allí Pero mito Confirmado King Kong Puede subirse Al edificio más alto De GTA V Escalándolo Como en la película Amigo Y mito número 15 Podemos volar Con una bici Como en ET En GTA V Pues vamos a probarlo Tenemos aquí Literalmente Una bicicleta Como la de ET Básicamente Así que bueno Vamos a ver Si podemos salir volando Con ella Yo creo que sí Que se podrá hacer Con algún truquito Así que chavales 3 2 1 Vamos Para arriba Para arriba Literalmente Sí, sí Estamos volando Estamos Estamos a 400 Kilómetros por hora Literalmente Sí que podemos Que podemos hacer De todo en GTA Tío O sea Estamos confirmando Los mitos De películas En GTA V Podemos volar Ahí está Podemos volar acelerando Podemos volar acelerando 3 2 1 Vale Para arriba Para arriba Vamos Ahí está Sí Pues bueno Mito confirmado Podemos volar Con una bicicleta En GTA V Pues chicos Este ha sido El primer vídeo De mitos de películas En GTA V Espero que os haya gustado mucho Y proponed En los comentarios Mitos de películas Que hayáis visto Nada más Un saludo Y nos vemos En la próxima Adiós Chau